Hola, mi nombre es Javier Cuijomán, soy de Puerto Rico, digo en Ponce, soy fotógrafo, actualmente pues estoy en Facebook, me pueden conseguir por Javier Ruiz Photography y estoy en Myspace, myspace.com.slash.jruizphoto. Este es el equipo que estoy utilizando, es una Canon EOS Rebel XT de 8 megapíxeles, tengo un lente EFS 1785, se lo pueden ver aquí, EFS 1785, ultrasonico, 4 5.6 de apertura, ya tengo una battery pack original Canon, tiene varias funciones, en este lado de aquí, y esta que está el encendido y apagado, se puede prender y apagar, y tiene, se puede, en el modo de ver las fotos aquí en la pantalla, podemos con estos botones acercar y alejar la imagen, y podemos también los puntos de las zonas de enfoque, podemos este, con este botón, podemos también este, seleccionarlos todos, o el que querramos, con este, esta ruedita que está aquí, podemos este, pasar las fotos, podemos cambiar apertura, velocidad, de acuerdo al programa en que esté, y tiene un disparador, este, vertical, y es bastante cómodo, la hace muy cómoda. Tiene, en la parte de acá, tiene, la batería, actualmente yo le tengo una batería, solamente, eh, la que trae original de fábrica, esta batería que está aquí, es la que trae originalmente de fábrica, una batería que carga bien rápido, me gusta mucho porque carga rápido, eh, tiene un valor como de unos, cincuenta y algo, cuarenta y pico, cincuenta y pico de dólares, también trae, otro, otra base de estas para poner seis baterías doble A, que también se las tengo, aquí, tiene, la salida de video, el mini USB, para conectarla a la computadora y descargar la foto, y, también tiene, el del centro, es para el disparador por cable. Yo, por lo general, pues, conecto la cámara a la computadora para sacar las fotos. No me gusta estar sacando la tarjeta, esta se encuentra aquí, porque puede crear este, vamos a ponerla por aquí para que la vean, aquí está la tarjeta, uno, pues, oprime este botón que está aquí, y ya sale. Actualmente le tengo una Lexar, de dos gigas, vienen diversas marcas, me ha salido muy buenas, tengo otras de un gigabyte, esta, caben, yo utilizo RAW Image, en todo momento, que es la calidad más alta, que Canon me da, sobre tres mil píxeles, y caben, por lo menos, doscientas veintidós fotos en esta tarjeta. En cuanto al lente, como ya les dije, pues, un EFS, es, ultrasonico, macro, a punto treinta y cinco metros, que es uno punto dos pies, si lo puedan ver por aquí, que lo dice, dice macro, cero punto treinta y cinco metros, uno punto dos pies, es, tiene estabilizador de imagen, lo tiene aquí, y lo podemos poner en modo manual, también, si queremos. En la parte de atrás, de la cámara, vamos a encenderla, ahora mismo no tengo imágenes, las descargué todas, la computadora y las borré, aquí pues, te da una pequeña pantalla, chiquitita, con una luz color naranja, y te dice ahí, pues, apertura, la cantidad de fotos, que caben, y todo eso. Y en la pantallita, pues, puedes ver las fotos, acercarlas, con estos botoncitos de aquí, las podemos utilizar para acercarlas y ver la imagen. Y en este menú, le damos aquí al menú, y podemos ver, este, todas las, las funciones. Ahí no vas a poder ver, un poquito, ahí se ve un poquito. Nada, con esto, pues, controlamos muchísimas funciones que tiene la cámara. Este es un modelo que ya está descontinuado, de Canon. Este, actualmente, pues, Canon está tirando la Rebel XG6, que ya prontito, pues, imagino que también la descontinuarán. Canon va bien rápido, tirando modelos nuevos. Y, nada, pues, este, le tengo el tapasol, que es este modelo que está aquí. Canon EW-1773B, original, accesorio original de Canon. Y el battery pack, que saben que también es un accesorio original de Canon. Y ahí está, pueden ver por aquí, dice battery grip. Y ahí está el modelo. Es el VG-E3. El lente, pues, es un lente, como de unos 400 dólares. El battery pack, el battery pack tiene un costo de sobre 100 dólares. Y también tengo un flash, que es el 580EX2. Es de los más caros de Canon. Tiene la tecnología contra polvo, que utiliza la línea más, más 3. Y, general, una cámara que no es profesional, pero, que me hace el trabajo. Si quieren, pues, conocer más sobre mi trabajo, pueden entrar a Javier Ruiz Photography. Hacer un search en Facebook. Me van a encontrar. Ahí está la mayoría de mi trabajo. Estoy trabajando en bodas, trabajando en estructuras. Estoy trabajando también con portraits, atardeceres, naturalezas. Hay diversos temas que me gustan, blanco y negro. Me gusta mucho tratar cosas antiguas, casas abandonadas, estructuras, y todas esas cosas. Aquí pueden ver mi trabajo. Pues, cositas, pues, estamos a la orden. Ahí está la información. Mi correo electrónico, mi teléfono. Hay preguntitas sobre fotografía digital. La pueden hacer en confianza. Pues, si está a nuestro alcance, se la contestamos. Vale.